Hola mis queridos y mis queridas Capricornios, bienvenidos y bienvenidas a esta lectura especial para ti. Si quieres que ore por cualquier asunto, por favor escríbelo en los comentarios del video. Yo te respondo con un like, con un corazoncito y así sabes que estoy orando por ti. Y si tú también quieres orar por las demás personas que piden oración, hazlo dejándoles un like en sus comentarios. Y también sabrán que otras personas oran y oramos todos por todos. Bueno, vamos a comenzar esta lectura con un mensaje especial del Arcángel Raciel y también del Arcángel Ariel. También invitarte a que te suscribas con todas las campanitas, me dejes un like, comentarios de lo que resuena contigo. Y seguirme en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Recuerda que vas a escuchar mensajes de aliento, de consejo, de advertencia y también mensajes de amor. En esta lectura, no seas tan precavido con tus finanzas personales, solo requieren buenas decisiones. Es un momento de confiar en que estás tomando buenas decisiones en este aspecto de tu vida. Recuerda que entre más entregas, más recibes, dar y recibir con equilibrio, te dicen Capricornio. Te estoy trayendo información esotérica y ayudándote a entender verdades espirituales. Tu comprensión espiritual se está elevando a otro nivel a medida que te mantienes receptivo, receptiva Capricornio. Pero mantén tu mente abierta y despierta y deja ir las ilusiones y pensamientos limitantes. Yo te guiaré a través de estos cambios. ¡Guau! Mira, te está abriendo tu tercer ojo. Se está ampliando tu visión espiritual y es algo totalmente maravilloso. Porque de esa manera vas a poder prever muchas cosas y también vas a poder ayudar y estar al servicio de otras personas. Es algo maravilloso lo que puedes hacer de aquí en adelante. Si aún no los tienes, si aún dices no, es que yo no entiendo nada de esto, por favor estudia e investiga acerca de los dones espirituales y de las mantien. Bueno, si esta lectura no resuena contigo, por favor déjala pasar. Si tu signo solar, lunar, Venus, ascendente es Capricornio o la persona de tu interés es Capricornio, esta es tu lectura. Vamos a comenzar esta lectura también con el tarot. Y te dicen, mucho cuidado por dejarte orientar de una manera bastante torpe para solucionar ciertos asuntos. Por una mujer, una persona de una energía femenina bastante fuerte, es una persona que no tiene como la mala intención de mal aconsejarte. Pero evalúa varias opciones antes de tomar decisiones, determinaciones y antes de hablar. Si estás pensando en hacer algún tipo de viaje, te dice que es un viaje que podría tener ciertos problemas y dificultades no serios. Pero sí, no es un viaje como tan suave, como tan bien. Si ese viaje es para ir a trabajar a otro lado, vas a tener muchos éxitos, sí, pero te va a costar algo de trabajo también. Si estás en una relación, en una pareja, mucho cuidado con aquellas influencias de personas de tu entorno, de tu familia. A veces como que se meten mucho en las decisiones que ustedes toman y no los dejan ser, no los dejan hacer. Hay que dejar que las personas vuelen con sus propias alas. Se pueden estar equivocando, pueden estar aceptando, pero es parte de su crecimiento, es parte de su avance. A menos que haya algún tipo de violencia, no es recomendable involucrarse en las decisiones de las parejas. Recuérdalo eso muy, muy bien. ¿Listo? En cuestiones de trabajo, te dicen que mucho cuidado con personas de tu alrededor. Hay personas que están intentando como que tumbarte de ahí de tu puesto, donde tú estás en este momento. Personas que tal vez se muestran amigas o son enemigas abiertamente. Es necesario que rompas energéticamente con esas personas. Si no puedes alejarlas físicamente, energéticamente sí. No te prestes para peleas, no te prestes para discusiones. Porque las cosas podrían tornarse un poco más oscuras. Comienza a hacerlo ya, en este instante. No digas, ah, la última peleadita. No, no, no hagas eso. ¿Vale? No, ya no pelees más, no disfrutas más. Solamente eso que es legal, ¿no? Tampoco es que te vayas a dejar humillar, que te vayas a dejar pisotear. No. O que vayas a dejar que hablen mal de ti. No, eso tampoco así. Humilde no quiere decir tonto o pendejo. No, eso no quiere decir. Quiere decir que seas sabio y que digas las palabras justas, respetuosas a esa persona para poder defenderte y para poder conservar lo que para ti es por derecho te has ganado, ¿listo? Entonces, esa es la cuestión, esa es la situación. Si estás soltero, si estás soltera, le estás dando como muchas vueltas a ese asunto de estarte lanzando con esa persona. Hazlo, ya no esperes más, porque hay más personas alrededor de ese personaje que te tanto te gusta y que tú le estás dando, sí, hay que conocerse, ser amigos, pero pues tampoco años, ¿no? Tampoco seis o diez meses, pues, cortejando a alguien ni absolutamente nada o no animándote a decirle nada a esa persona. Bueno, en tu casa muy seguramente va a haber una discusión algo fuerte, algo que puede estar desestabilizando tu familia, tu entorno familiar. Es una cuestión que deben llevarla con mucha calma, porque pueden estar diciendo palabras de las cuales después se vayan a arrepentir y se pueden estar aislando mucho, mucho. Hablen directamente con la persona involucrada. Bueno, hay demasiado chisme, demasiadas sabidurías alrededor de esa pelea familiar y lo mejor que pueden hacer es directamente con la fuente y no dejarse llenar de tantas cucarachas la cabeza. Ustedes no son basureros de nadie, absolutamente para nada. Esas personas chismosas, tenerlas ahí, a raya, bueno, y que no se metan en lo que no se deben meter así como definitivamente. Bueno, eso tienen que hacer. Y sanar la relación de pareja. Si la discusión es con tu pareja, si no es con hermanos o padres, sanar esa relación de pareja y seguir adelante y no permitir que nadie se involucre a menos que existan violencias, como te estaba diciendo antes. No permitir que nadie se involucre en eso, en las discusiones de familia. Es mejor dejar que la familia solucione sus problemas a menos que la familia pida ayuda, ¿no? Que pida consejo. Hacerlo así de esa manera. Momentos de tristeza, también tomarlos de una manera suave. Mirar qué significa eso, por qué llegó esa tristeza, por qué llegó esa rabia o esa ira. Mirar como mucho más allá, ¿no? Mirar la cosa espiritual de toda esa situación. ¿De dónde viene todo eso? ¿Qué ha sucedido para llegar donde estamos en este momento a hacerlo? Si estás pensando en hacer una mudanza, va a ser una mudanza con muchas lágrimas, con mucha tristeza también. Como que vas a dejar atrás familia o personas que tú quieres, que tú amas. Fíjate bien si realmente es lo que tú realmente quieres, lo que a ti te va a llenar. Si es que vas a ir a ensayar, ve y ensaya, a pesar de la tristeza. Y listo, tal vez encuentres algo diferente, algo nuevo en ese lugar, distinto, diferente. Esta persona que te digo del chisme y toda esa cuestión, es alguien de una energía femenina bastante, bastante fuerte. Vamos a ver de qué signo se trata. Signo Aries Leo Sagitario, puede ser. Signo de fuego. Una persona de mucho cuidado, diría yo. Una persona que le gusta el problema, que le gusta la guerra y no solamente pelear ella con los demás, sino que los demás peleen. Eso es lo que le fascina a este personaje. Vamos a ver qué más te dicen tus guías espirituales a través de los ángeles. Bueno, aquí ya quedó esta cartica. Te dicen que toda la situación de tristeza o de pesadumbre que tienes en este momento, te vaya a dar como a una experiencia religiosa muy, muy fuerte. Búscala. Si aún no la estás buscando, dile a tu yo superior, a tu yo cuántico, que quieres tener esa experiencia espiritual, ese contacto que estás en condiciones de hacerlo. Y verás que ahí vas a encontrar algo que tú has perdido y vas a entender los misterios del alma, los misterios del corazón. Aparte va a ser una manera de recargar energías de una muy, muy buena manera. Si lo puedes hacer como en un entorno natural, hazlo. Y si no, pues hazlo en tu casa utilizando elementos de fuego, de agua, de aire y de tierra. Fuego podría ser una velita, agua, pues un vasito con agua. Le puedes echar sal marina de tierra, pues ahí está la sal marina. Puede significar la tierra. Y el aire, ejercicios de respiración o palabras o sonidos. O sea, que tú mismo los hagas. Y verás que de esa manera vas a entrar en un contacto espiritual muy, muy profundo. Lo puedes hacer tú mismo, tú misma. Primero protegiéndote, encomendándote a tus divinidades. Te puedes colocar alguna piedrita en el ombligo. Cualquier tipo de piedra. Esa piedra primero la puedes limpiar con agüita, con sal. Cosas así. Bueno, tu yo superior te va a guiar. Yo te puedo dar ideas, pero tu yo superior te va a guiar en ese camino, en ese transcurso, en esa experiencia espiritual. Ya verás que estos trabajos espirituales te van a llevar a una elevación y a una comprensión de verdades materiales, espirituales y universales y a ver la vida de una manera distinta y eso te va a llevar a otro nivel diferente en todos los aspectos de tu vida. Yo te lo garantizo así, de esa manera. Bueno, mis queridos y mis queridas Capricornio, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, muchísimo amor. Los quiero muchísimo y los espero en una próxima oportunidad.